qué tal a todos gente cómo están cómo andan bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso algo que me vienen pidiendo varios en los comentarios y es cómo crear un mundial de clubes en fifa 18 a ver es muy sencillo muchos dirán no lo puedes hacer en el modo carrera claro dentro del modo carrera una vez que está creado no está ni el mundial de clubes ni tampoco algunos otros torneos específicos que en este caso por ahí nos gustaría jugar el tema mundial de clubes es muy sencillo como no está la licencia no lo crean si por ejemplo está en el pro evolution o en el pez no en este caso en el fifa por eso cuando uno arma una serie puede entre comillas darse el lujo de decir juego el modo carrera en paralelo si gano la copa libertadores o gano la champions como ya me pasó en el modo carrera con el tottenham bueno así me fijo cuáles fueron los equipos que ganaron en cada uno de los continentes y en paralelo cuando cae la fecha que en este caso sería diciembre juego el mundial de clubes pero para eso lo tengo que crear en otro lado no tenemos que venir a la segunda pantalla e ir a la pestaña para llamarlo alguna manera de torneos tenemos estos dos acá donde tenemos que hacer es correr y buscar la opción de torneo personalizado una vez que entramos acá es realmente muy sencillo nos da varias opciones para crear el torneo nosotros elegimos el de eliminatoria que en este caso son cuatro equipos es decir dos semifinales porque lo podríamos hacer más largo pero no está tan sencillo como para hacer que dos se sumen desde semis y cuatro juegos los cuartos finales entonces directamente lo hacemos desde semifinales ponemos autocompletar equipo total después lo podemos cambiar acá en el nombre del torneo lo cambiamos es muy sencillo y le ponemos directamente en la fifa club world cup algo así no por ejemplo muy sencillo esta es la opción de crear el mundial de clubes y directamente vamos a la pantalla avanzar acá tenemos que poner el tema de la creación del torneo no porque muchas cosas las tenemos que terminar de evitar aquí acá dice completar usando por ejemplo siete suplentes algo importante que más tenemos seleccionar copa estos son los trofeos que podemos simular que sea el mundial de clubes por ejemplo si voy a elegir este no es parecido pero no importa encuentros por equipo es decir uno y partido final ida y vuelta uno para que sea a muerte súbita y acá lo que está bueno es poder elegir el estadio al hayed por ejemplo o algún otro árabe que haya por ahí me parece que el king fad por ejemplo stadium o el king power stadium creo que son otros o el abdulá sport city pero el king fad me parece que de los mejores así que una vez que más o menos están estas opciones vamos a avanzar nuevamente y acá es donde elegimos los equipos que se nos dan por defecto fíjense que está el ascoli de italia boca de argentina el duisburgo de alemania y la selección de venezuela o sea no tiene nada que ver con lo real entonces después de hacer este esta elección de equipos que en este caso yo cuando juego modo carrera me fijo quién ganó en cada continente cuando está por terminar la temporada entonces ya sé cuáles son los posibles rivales simplemente le damos al botón de listo obviamente elegimos un equipo primero ahí está como sería en este caso lo brucia dormón y se carga el torneo y ahí está nos da la semifinal obviamente acá hasta ahora las dos veces que lo hice porque lo hice una vez con el tottenham y ahora para mostrárselos a ustedes nunca me tocó enfrentarme en esta semifinal contra el equipo la copa libertadores y también de la libertadores y manejo un equipo de europa no fíjense que el borussia dormund le toca la itihad y por el otro lado san lorenzo le toca con el américa que son posibles cruces yo simplemente voy a simular esto siempre teniendo predefinida las plantillas en este caso que las plantillas sean con las que yo quiero jugar cuando haga el mundial de clubes con independiente bueno en este caso lo voy a estar haciendo con lo que sería los equipos con los jugadores que vienen participando en ese modo de carrera para dar la realidad porque si no van a venir las plantillas por defecto eso se puede guardar es muy simple así que es tan sencillo como esto yo acá lo simulo no lo juego para hacerlo un poquito más rápido pero bueno así es como se puede llegar a decir se simula el mundial de clubes o se juega el mundial de clubes en este caso en el fifa 18 de una manera poco ortodoxa pero que en definitiva está bastante copada para aquellos que hacemos modos carreras hacemos historias y podamos llevarle a la gente un agregado que en este caso el juego no trae espero que hayan disfrutado gente el episodio del día de hoy que si les gustó lo apoyen con su me gusta y si no están suscritos al canal son nuevos se acercaron por este vídeo por algún otro que lo hagan que activa la campanita que aprieten el botón rojo para ser uno más en nuestra comunidad y simplemente agradecerles como siempre nos vemos la próxima chau chau